¿Cristo me ama? Sí. ¿A mí? ¡Puís, men! ¡No me hagas reír, carnal! ¿A mí? Sí. Yo quiero preguntarte algo, hijo. Pregunta. ¿A dónde estaba Cristo? Cuando mi padre llegaba alcohólico a la casa. Y mi hermanos y yo nos teníamos que meter debajo de la cama. Porque en vez de tener alegría de que él llegaba, teníamos miedo. ¿A dónde estaba Jesucristo cuando mi padre le pegaba a mi madre, men? ¿A dónde estaba Cristo, men? Cuando mi madre lloraba en aquel cuarto. ¿A dónde estaba Cristo, men? Cuando yo tenía que ir a la cantina a sacar a mi padre completamente emborrachado. Y tenía que cargarlo en mi hondro, men, y llevarlo a la casa. ¿A dónde estaba Cristo, men? Cuando mi padre me decía que yo no servía para nada, que era un idiota. Delante de mis amigos y me avergonzaba. ¿A dónde estaba Cristo, men? Aún cuando mi corazón, men, lloraba de que era mi padre, men, tiraba en la calle. Porque aunque él no era un padre amoroso. Él era mi padre, men. Él era mi padre, men. ¿A dónde estaba Cristo? No habías hablado de Dios, men. No sabías nada, men. No sabías nada de mi vida, ¿sabes? Tú eres cierto. Yo no sé. Pero Cristo sí. ¿Sabes? Cada vez que tú llorabas debajo de aquella cama abrazada a tus hermanos. Jesucristo te tenía abrazada y lloraba contigo. Cada vez que tú levantabas a tu padre para llevarlo alcoholizado a tu casa, Jesucristo estaba al otro extremo levantándolo juntamente contigo. Cada vez que tú llorabas porque tu padre te avergonzaba delante de tus amigos, Jesucristo estaba ahí contigo llorando. Él nunca ha estado lejos de ti, siempre ha estado contigo. Dice la palabra de Dios que si tu padre y tu madre te dejaran con todo, Él nunca te abandonará.